Muy bien, estamos en la fase 2 de 4 para la transformación de la energía, para que sea útil para un ordenador, como habíamos dicho, y para varios dispositivos que usamos todos los días en casa, como una simple radio, por ejemplo, que se conecta a la pared, a la corriente. Lo que hay que hacer primero que nada, para dividir, para hacer que circule el polo positivo por un solo carril y el polo negativo por el otro, es dividir, dividir los espacios, porque en este momento las cargas negativas y positivas están usando los mismos carriles, nada más que van organizadamente uno atrás de otro, va un positivo y un negativo, un positivo y un negativo, en fila, como si fueran soldados, positivos y negativos en la fila izquierda y negativos y positivos en la fila derecha. Pues bien, en este caso lo que queremos es que todos los negativos fluyan por la izquierda y todos los positivos por la derecha o viceversa, pero tenemos que ordenarlo de alguna manera. Entonces, el semiconductor, la pieza, el elemento, o como se le quiera llamar, que nos va a ser extremadamente útil para esto, es este que está aquí a mi izquierda y se llama diodo. El diodo compone el mismo grupo que la resistencia, que los condensadores, los transistores y un montón de elementos más, las bobinas, las bobinitas pequeñas que van en algunas placas más, en algunos circuitos electrónicos. Bueno, este es tan semiconductor como los demás, es un semiconductor más. Lo que hace es dejar fluir, atención con esto, al polo positivo de ánodo a cátodo y al polo negativo de cátodo a ánodo, pero no al revés. El polo positivo, si se encuentra con un ánodo, va a poder circular. Si se encuentra con un cátodo, es como con un guardia de seguridad que le dice, no, usted por aquí no puede, vaya por otro lado. Polo positivo solamente por ánodo y polo negativo solamente por cátodo. Ahí está, en la parte de arriba, hay un dibujito de un diodo que es bastante fiel a la realidad. Hay distintos tipos de diodos, está el diodo zener, hay distintos tipos de diodos en cuanto a su forma también. Algunos son de vidrio transparente, son muy bonitos a la vista también. Parece una pieza de joyería en vez de una pieza electrónica. Están estos que tienen color carbón. Hay otros más también, pero este es el estandarizado. Y abajo está cómo se escribe, cómo se representa el diodo en un circuito electrónico. Así que recordemos, el polo positivo pasa de ánodo a cátodo, pero no al revés. Si se encuentra con un cátodo, el positivo no puede pasar. Si se encuentra con un ánodo, circula. Y al revés pasa lo mismo también. El polo negativo, si se encuentra con un ánodo, no puede pasar. Tiene que ir por el cátodo. Por ejemplo, pensemos en esto como baños de hombres y mujeres. ¿Está? Esa es la mejor analogía que puedo hacer en este momento o lo que se me ocurre ahora. ¿De qué manera nos ayuda esto? Bueno, tenemos que conectarlo a la salida del transformador. No a la entrada porque nosotros queremos transformar la corriente alterna en continua después de haberla reducido. Recordemos eso. Esto no vamos a conectarlo directamente al enchufe, al 220 volt. Esto lo vamos a conectar a la salida del transformador. El transformador recibe 220 y lo transforma en otro voltaje. En este caso es un ejemplo, 15 volts. ¿Sí? En esa salida, en esos 15 volts, vamos a conectar esto. Lo vamos a conectar al revés. Uno lo vamos a conectar desde el ánodo y el otro desde el cátodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el alambre de arriba del transformador va a pasar solo el positivo. Va a pasar un positivo y un negativo va a morir ahí. Positivo pasa, negativo queda. Positivo pasa, negativo queda. No es positivo, negativo, positivo, negativo como vimos hace poquito. Positivo, nada. Positivo, nada. En el caso anterior, en el caso de abajo, sería negativo, nada. Negativo, nada. Por lo tanto, tendríamos positivo y silencio, o positivo y cero, o positivo y nada en el de arriba. Y en el de abajo, al revés, negativo y nada, negativo y nada. Ahora, ahí eso nos está dando la idea de que el flujo de electricidad se interrumpe. Porque sí, está bien, estamos direccionando los positivos por un lado y los negativos por otro. Pero en realidad nos está como faltando gente acá en este cuadro, ¿no? En este equipo. Vamos a ver cómo hacer para, en vez de matar al negativo que viene atrás del positivo, o matar al positivo que viene de atrás del negativo, vamos a ver cómo hacer para que se cambie de fila. Entonces tenemos un positivo de la fila de arriba y un negativo en la fila de abajo. Cuando este cambia a positivo, le vamos a decir que vaya para abajo. Y cuando este cambia a negativo, le vamos a decir que vaya para arriba. Por lo tanto, siempre va a quedar positivo uno y negativo otro, o al revés. No importa en qué alambre, en qué cable, o en qué lugar fluya el negativo y el positivo, siempre que fluyan de forma separada y continua. De ahí viene el tema de la corriente continua. Vamos a ver cómo se entiende esto. Recordemos que el polo positivo fluye de, como dijimos acá, de ánodo a cátodo. Miren el dibujito que está acá y lo van a ver aquí también, de ánodo a cátodo. Aquí arriba, aquí y aquí, está el ánodo y el cátodo. O sea que el diodo está puesto en sentido hacia la derecha, por decirlo de alguna manera. Y acá tenemos el polo positivo. El polo positivo pasa por aquí, se encuentra con el ánodo, el ánodo le dice adelante, pasa por acá, y llega hasta la lamparita. Y el otro no tiene absolutamente ningún tipo de control ni de restricción. Por lo tanto, fluye libremente por el conductor o cable hasta llegar a la lamparita. Por lo tanto, cuando llega el positivo a la lamparita y el negativo, la lamparita prende. Vamos a ver la siguiente figura, la figura B. Recordemos que el polo positivo siempre fluye de ánodo a cátodo. Tenemos polo negativo, el polo negativo viene por acá y el ánodo le dice, usted no puede pasar. Como esto es corriente continua, en este ejemplo, y este va a ser siempre negativo y este va a ser siempre positivo. Igual que en el ejemplo anterior, pero al revés, en el anterior era siempre positivo el de arriba y siempre negativo el de abajo. Bueno, aquí es al revés. El de arriba va a ser siempre positivo. Si es siempre positivo, entonces nunca va a pasar. Siempre positivo, ánodo, nunca va a pasar. Por lo tanto, nunca va a llegar acá la carga negativa necesaria para que junto con la carga positiva de abajo, enciendan la luz. ¿Está? ¿Queda más claro ahí? Bien. Para que el flujo sea absoluto por un carril y absoluto por el otro, es decir que, aquella carga positiva que ya naturalmente pertenece al carril se va a quedar y la que artificialmente no corresponde, es decir, la de al lado, que es positivo. Imaginemos que por la izquierda hacemos circular a los positivos. Positivo, nada. Positivo, nada. Pero esa nada, vamos a llenarla con el otro positivo de acá que está muriendo al enfrentarse al cátodo. ¿Está? Entonces, tenemos por la izquierda, positivo, nada. Positivo, nada. Por la derecha, nada negativo, nada negativo. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es conectar los diodos de tal forma de que me dé. Positivo por un lado, el negativo que viene para acá se intercambia con el positivo que viene de acá. Positivo, intercambio. Positivo, intercambio. Positivo, intercambio. En el otro, negativo, intercambio. Negativo, intercambio. El intercambio significa que, si vos venís con los negativos, vas a obtener un intercambio negativo. Si venís por el lado de los positivos, vas a tener un intercambio positivo. Entonces, todos los signos de más viajan por un cable y todos los signos de menos viajan por otro sin perderse ninguno de ellos. ¿Está? Así que ese esquema de los dos diodos que era positivo, nada, positivo, nada, negativo, nada, negativo, nada, desaparece. Ahora, es todo positivo, todo negativo, gracias a los cuatro diodos que se conectan, pero vamos a ver por qué. ¿Sí? Vamos a ver por qué. A ese transformador con esos cuatro diodos rectificadores, recordemos que estamos en la fase de rectificación de la corriente, o sea, esta fase es la que hace que la corriente se transforme de alterna en continua, ¿verdad? La estamos llevando para el lado continuo, ya lo estamos logrando eso. Le conectamos al transformador un puente de diodos, eso se llama puente de diodos, está conectado de una manera determinada. Fíjense que acá, este está conectado de ánodo a cátodo, este de ánodo a cátodo, este de cátodo a ánodo, y este de cátodo a ánodo en sentido horario. A ese puentecito de diodos le vamos a conectar dos cablecitos, el color rojo está asociado en este video con el positivo y el azul con el negativo, así que por el raíl o canal de arriba o cable de arriba vamos a tener que hacer que fluyan los positivos, si seguimos razonando de acuerdo al ejemplo. Vamos a ver esta figura animada, ese GIF que también preparé para este video, que va a mostrar el flujo como se da. Perdón, el GIF viene ahora después. Cuando observemos el sentido de la corriente, imaginemos que este cable de arriba, de estos dos negros, el superior está conectado con el superior de estos dos verdes. O sea que si por acá fluye positivo, por acá también, y si por acá fluye negativo, por acá también. Esto es medio ciclo, esto es una parte del recorrido total de la corriente alterna. Recordemos que la corriente alterna es positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, 50 veces por segundo. Esta es una fracción de segundo nada más, no es todo, no son los 50 hercios completos. Por ejemplo, es el hercio, si dividimos al segundo en 50 partes, este es el 1,50 de vos. Esta es una de esas 50 partes, solamente una. En este momento, pausamos a la corriente alterna, la ponemos en pausa. ¿Y qué vemos? Que por esta parte fluye el polo positivo de la corriente alterna y por esta parte el polo negativo. Bien, vamos a ver cómo se comporta. Recordemos, yendo hacia atrás, que de ánodo a cátodo fluye el polo positivo, de ánodo a cátodo fluye el polo positivo, de ánodo a cátodo, ¿sí? Por eso prende la bombita. Viene el polo positivo por acá, se encuentra con un ánodo, el ánodo le dice pase, fluye hasta la punta del cable. Si quiere pasar por acá, no va a poder, porque se encuentra con un cátodo, y el cátodo le dice, usted no es de este equipo. Por lo tanto, si lo permitiera, habría un cortocircuito, porque fíjense que este cable estaría en contacto directo con este. Se produciría un corto, el transformador revienta, después de un pequeño momento, se puede prender fuego, puede reventar, puede bajarse la llave diferencial que tenemos en casa, todo eso. Por lo positivo, viene por acá, fluye, de ánodo a cátodo, ¿sí? Y pasa, pero por el cátodo ya no, cuando se encuentra con un cátodo no pasa. Por lo negativo, viene por aquí, de ánodo a cátodo no puede pasar, pero de cátodo a ánodo sí, entonces da toda la vuelta y te sale por acá. Por lo tanto, en esta fracción de segundo yo obtengo positivo arriba y negativo abajo. Vamos a ver si eso cambia. El signo positivo no puede pasar por aquí. Fíjense que se enfrenta con un tope y el signo negativo también se enfrenta con otro tope acá. Vamos a ver la siguiente imagen. En este caso pasa lo contrario. Cuando en la segunda fracción de segundo, la segunda de 50, cambia el sentido de la corriente alterna en el transformador, de todas maneras aquí no cambia nada. Miren, voy a empezar a cambiar a mano. Miren, ustedes observen la parte derecha del dibujo. El de arriba siempre es positivo y el de abajo siempre es negativo. ¿Por qué? Porque ahora pasa lo contrario. El negativo es el que no puede pasar por acá. Entonces, si el de arriba es negativo y viene por acá, hay un tope. Pero por abajo sí puede pasar. Entonces pasa por abajo y llega el cable azul. Y el positivo viene por aquí y fluye en el sentido que debe fluir, porque el diodo le dice pase, y fluye por el cable rojo hacia el sentido positivo. Entonces, la corriente continua del lado derecho siempre es la misma. Siempre tiene la misma polaridad, aunque de la derecha no sea así. ¿Se ve? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Esto es una imagen que tomé de internet, que debidamente va a estar acreditada acá al pie del video, para que vean cómo el de arriba siempre es positivo y el de abajo siempre es negativo. Es el mismo ejemplo que acabo de dar, con el mismo tipo de conexión, nada más que esto fue hecho por otra persona. El anterior fue hecho por mí y este fue hecho por una persona en modo GIF, en modo imagen animable. ¿Está? Ahí para que se comprenda mejor. El ramal positivo, cuando es positivo, viaja por arriba y cuando es negativo, viaja por debajo. Y viceversa, estamos hablando de los dos carriles. El positivo natural sigue fluyendo, el negativo se presta a la otra fila y fluye con los negativos por el otro lado. Y viceversa. ¿Qué obtenemos con eso? Esto que está acá. Y acá tenemos un problema, porque si bien solucionamos un gran tema, que el de arriba siempre sea negativo y el de abajo siempre positivo, o viceversa, en este caso es que el rojo sea siempre positivo y que el azul sea siempre negativo, el problema que tenemos es que acá hay unas variaciones de voltaje bastante importantes. Fíjense que para obtener menos 15, o sea, 15 negativos, o para obtener más 15, o sea, 15 volt por el lado de los positivos, yo tengo que pasar por el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 10, 10. Entonces tengo, levanto hasta llegar a 15 y bajo hasta llegar a 0, levanto hasta llegar a 15 y bajo hasta llegar a 0, siempre en fracciones de segundo. Esto ocurre de manera muy veloz. Y en el negativo pasa lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 15. Menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, 0. y así, desde el 0 hasta el menos 15 y bajo a 0 y menos 15 subo otra vez, y menos 15 y está entonces de esa manera yo yo no puedo transmitirle eso a la computadora porque la computadora no necesita eso, necesita que la corriente sea lineal, por algo estamos hablando de fuentes lineales la computadora necesita que por un raíl, por un carril en un sentido, por un cable corran todos los negativos y por otro todos los positivos, pero a un voltaje constante siempre más 15 por un lado y siempre menos 15 por otro, a la misma vez para eso vamos a precisar la ayuda de dos de dos piezas más que acabamos de nombrar ya al principio del video la siguiente, que nos va a dar una mano con esto, es el condensador o capacitor dos semiconductores, quise decir que falta incluirle a este esquema, el trabajo de dos semiconductores más, además de del diodo viene ahora la instancia del capacitor o condensador que es lo mismo es esto que está acá a ver si se puede apreciar esto es una tarjeta de red estos tres que están acá son capacitores o condensadores y este que está solito acá también a ver si la cámara lo puede captar correctamente ahí, está eso es un capacitor esto que está aquí ahí permitimos que haga foco la cámara más o menos bueno, está eso eso lo que hace es impedir que estas curvas sean tan pronunciadas en vez de hacer esto y volver a cero va a pasar desde acá por ejemplo desde menos 12 a menos 15 y va a caer menos 14 menos 13 menos 12 a menos 15 y así no va a permitir que llegue a cero vamos a ver por qué eso se hace en la en la fase de filtrado de la corriente y es lo que vamos a ver ahora y es lo que vamos a ver